Nos dejamos llevar por tu voz Cristo, Cristo Nos dejamos llevar por tu voz Cristo, Cristo Nos dejamos llevar por tu voz Nos trasciendes con tu luz Nos dejamos llevar por tu voz Nos trasciendes con tu luz Nos trasciendes con tu luz Que tu vida conviene en cada parte de nosotros Que tu voluntad sea hecha en mi Que tu vida conviene en cada parte de nosotros Que tu voluntad sea hecha en mi Oh, 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 oh... Nos dejamos llevar por tu voz Cristo, Cristo Nos dejamos llevar por tu voz Cristo, Cristo Nos dejamos llevar por tu voz Nos trasciendes con tu luz Nos trasciendes con tu luz Nos trasciendes con tu luz Que tu vida conviene cada parte de nosotros Que tu voluntad sea hecha en mí Que tu vida conviene cada parte de nosotros Que tu voluntad sea hecha en mí Goviérnanos 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 Te amamos rey Goviérnanos Que tu vida conviene cada parte de nosotros Que tu voluntad sea hecha en mí 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 En ti está la vida En ti está la vida, Cristo Nos absorbe lo genuino Nos trasciende lo profundo En ti está la vida, Cristo Nos absorbe lo genuino Nos trasciende lo profundo En ti está la vida, Cristo Nos absorbe lo genuino Nos trasciende lo profundo En ti está la vida, Cristo Nos absorbe lo genuino Nos trasciende lo profundo En ti está la vida, Cristo Nos absorbe lo genuino Nos trasciende lo profundo En ti está la vida, Cristo Que tu vida cubierne cada parte de nosotros Que tu voluntad sea hecha en mí En ti está la vida, Cristo 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 En ti está la vida, Señor En ti está la vida, Cristo Gracias.